Hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal, mi nombre es Mónica Sánchez y hoy les traigo este maquillaje que me hizo la petición una de ustedes en unas tonalidades negras, blancas y plateadas y la verdad que me encantó mucho el resultado de este maquillaje, espero que a ustedes también les guste mucho y ya saben que para no perderse ninguno de mis próximos videos no olvides suscribirte, prender la campanita de notificaciones y también si te encanta tanto este maquillaje me regales esos deditos arriba y pues bueno espero que este maquillaje les encante y les agrade cada una de ustedes, especial para estas grabaciones, fiestas o prom, es muy muy bonito así que espero que a cada una de ustedes les encante y pues si quieres ver como yo hice este maquillaje te invito a que te quedes ahí y sigas viendo vamos a comenzar con una prebase de sombras y voy a estar aplicando un corrector y voy a tratar de difuminarlo muy bien en todo mi párpado móvil así llevando al huesito de nuestra ceja, voy a tomar esta paleta de Nikkie Tutorials que sacó con Too Faced y voy a tomar la sombra clarita que viene ahí y voy a estar tratando de sellar todo lo que es la base de sombras para que me ayude a difuminar muy bien lo que van a seguir las sombras voy a tomar esta sombra de Morphe, son las sombras individuales y donde estoy marcándoles con la orilla de mi pincel es la área donde voy a estar enfocando muy bien mi primer sombra de transición y voy a tratar de difuminar muy bien lo más que pueda ya que va a ser la primer sombra así que queremos que se mire muy bien difuminada, no queremos que se mire nada cargada así que tomen su tiempo para difuminar y recuerden que la clave de cualquier maquillaje es la difuminación así que les recomiendo que tomen su tiempo y la brocha que yo estoy usando es la Morphe, la M502 y sí, así es la, nomás en esa parte me voy a enfocar a aplicar esta sombra paso a tomar la segunda sombra y es esta en una tonalidad café-chocolate y la voy a aplicar donde parte el párpado y el huesito de nuestra ceja donde se hunde el párpado móvil, ahí es donde me voy a enfocar a aplicar esta sombra color café y voy a tratar de difuminar también muy bien y dándole, voy a estar aplicando y aplicando sombra cada vez que quiera darle más profundidad a lo que es el ojo así que la voy a estar difuminando con esta brocha, es la Morphe M514 y estas brochas son súper súper buenas para difuminar, voy a tomar esta sombra color negro y la voy a estar aplicando casi de la misma manera que apliqué la sombra color café pero me voy a estar enfocando muy bien solamente en esa parte y en la orilla de mi párpado móvil y la brocha que estoy usando para esta sombra es la M506 de Morphe y después paso con la segunda brocha y voy a tratar de difuminar lo que son las tres sombras ya que no quiero que se mire nada marcado, así que voy a estar trabajando en esta parte con un corrector clarito y que sea un poquito cremoso voy a limpiar lo que es el párpado móvil, solamente la mitad de mi párpado móvil y con la misma brocha voy a tratar de difuminar muy bien para que me quede muy limpio esa parte y la brocha que estoy usando para esta es la Sigma, la F75 y con la sombra negra voy a difuminar lo que es la orilla de mi párpado móvil metiendo un poquito la sombra hacia el corrector y para sellar todo lo que es el corrector voy a tomar la sombra blanca que viene en la paleta de Niki Tutorial y voy a estarlas aplicando muy bien a toquecitos para que no se vaya a barrer lo que es el corrector y esta va a ser la sombra que voy a dejar en el párpado móvil después paso y tomo la sombra color plateada y voy a estar aplicando donde termine el corrector y se une hacia la sombra negra la voy a estar aplicando en esa misma dirección y al mismo tiempo voy a tratar de difuminar un poquito hacia los lados para que la sombra plateada no nomás nos quede como una línea recta así que difuminen un poquito hacia la orilla para que esa sombra se mire mucho más bonita y llame más la atención después con un delineador voy a estar marcando lo que son mis pestañas superiores y este delineador que estoy usando es en gel de la marca Adara pero no voy a hacer un delineado alargado solamente voy a marcar lo que son las líneas de las pestañas superiores y solamente ahí voy a estar marcando esa línea y ahí mismo la voy a dejar donde termina el corrector después paso a tomar mis pestañas costizas y las que estoy usando son de la marca Ardell es en el número 203 un poco dramática pero aquí es decisión y gusto de cada quien como quieran sus pestañas pasando al rostro voy a tomar este primer de la marca Smashbox recuerden que tienen que utilizar un buen primer para que les dure durante todo su evento y lo voy a estar aplicando con la yema de mis dedos y difuminando muy bien sobre todo mi rostro después voy a pasar a tomar lo que es mi base de maquillaje y voy a estar usando esta de la marca MAC la NC30 y la voy a estar difuminando muy bien con mi misma esponjita húmeda de Real Techniques ya saben que esta esponjita me gusta mucho ya que me trabaja muy muy bien lo que es mi base de maquillaje y me la hace que se mire muy bien aplicada así que también les recomiendo que traten de difuminar muy bien su base para que no se les queden líneas muy marcadas paso lo que es el corrector y voy a estar usando este de la marca LA Girl y lo voy a estar aplicando en las partes donde quiero resaltar o iluminar de mi rostro y si la voy a estar aplicando debajo de mis ojos en mi frente, en la nariz, en la parte de cupido y la voy a estar difuminando con esta brocha de Morphe me gustó mucho para difuminar lo que es el corrector y esta es la número E49 y la verdad que me gusta mucho ya que no me deja líneas muy marcadas y así es como yo voy a estar difuminando mi corrector pero ustedes pueden ayudarse o basarse con su brocha o con su esponjita húmeda pasamos a sellar lo que es la base y los correctores y voy a estar usando este polvo translúcido de la marca Laura Mercier recuerden también que para su evento para que les dure todo su maquillaje tienen que sellar muy bien lo que son sus correctores o su base de maquillaje y ya saben que yo casi no acostumbro a hacer mucho el método baking pero si tú eres de piel grasa utiliza ese método ya que vas a estar un buen rato con tu maquillaje y no quieres que se termine tu cara brillosa durante tu evento o durante el baile así que sí, utiliza ese método baking pero si no eres de piel seca o mixta pues puedes aplicarlo de la manera que yo lo estoy aplicando y así mismo yo solamente con lo que agarre la brocha es lo que voy a estar aplicando en mi rostro y al mismo tiempo lo voy a estar difuminando volviendo a los ojos voy a tomar este lápiz delineador de la marca L'Oreal y voy a estar marcando lo que es la línea de agua y así mismo voy a estarlo difuminando con la misma broche que apliqué la sombra negra voy a tratar de difuminar muy bien esa línea para que no se mire muy marcada y se mire un poquito más mejor el maquillaje pasamos con el bronceador para contornear un poquito lo que es el rostro o definir un poquito nuestras facciones y voy a estar tomando este bronceador de la marca MAC y lo voy a estar difuminando muy bien con esta brocha esta brocha está grande y es perfecta para lo que es el contorno me gustó mucho es la E33 de Malfi y así mismo voy a estar contorneando lo que es mi rostro con un polvo con el mismo bronceador de MAC voy a contornear un poquito lo que es mi nariz para darle más definición y se mire un poquito más delgada y para iluminador voy a utilizar el que viene en la misma paleta de Nikkie Tutorials este es el iluminador que voy a estar usando y me gusta mucho ya que se mira un poquito natural se mira un glow muy suave y este que voy a estar aplicando en las partes que siempre las aplico y de labial estoy usando este de la marca NYX un labial muy muy natural y pues bueno este fue todo el resultado final espero que les haya encantado y ya saben que no olviden suscribirse a mi canal y también regalarme estos deditos arriba y si les gustó tanto este maquillaje no olviden compartirlo en sus redes sociales y pues gracias por estar aquí nos vemos para el próximo bye